En el primer trimestre de 2018 se ha registrado un aumento del 28,4% de los delitos por violación en España en comparación con el periodo anterior de 2017. En total se han registrado más de 3.000 delitos contra la libertad sexual. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que definitivamente la cumbre con el líder norcoreano Kim Jong-un será el 12 de junio en Singapur. El Congreso de los Diputados ha dado luz verde para tramitar una reforma del Código Penal que permita despenalizar la eutanasia y la ayuda al suicidio. El actor estadounidense Vigo Mortensen se ha hecho socio de la Asociación Independentista Omnion Cultural. Las redes sociales han conseguido este jueves cumplir el sueño de Emilio Ortega, un señor de 82 años que había escrito un libro sobre su vida que nadie había comprado. Puedes conocer la historia completa en TheObjective.com. Nos vemos mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!